Cari querida, mucho frío, ya lo sabemos, nos obligamos y decime una cosa, ¿con qué seguimos ahora? Seguimos con el primer saludo internacional que llega para vos, con todo su amor, Nadia Divina. Esto es una sorpresa, Cari. Es un chiquito precioso. A ver, ¿qué hay? Hola Nadia, ¿cómo estás? Soy tu amigo Bart Simpson desde Springfield. Y quiero decirte que ahorita el estado de tiempo en Springfield es lluvioso, caluroso y bueno, pues un poco nublado y a la vez templado y luego frío y cálido y así todas esas cosas raras que tú dices, ¿verdad? Si tú me contratas para tu programa aquí en Buenos Aires, yo seré el mejor conductor del clima. Mira, aquí tenemos este espacio, este otro y luego le das vuelta y parece una rosquilla. Bueno, que te vaya muy bien mi querida Nadia. Besos, adiós. Mira, si yo llego a dar el pronóstico de esta manera, despejado, frío, calor, todo junto, bueno, no creo que puedas reemplazarme, ¿eh? Por lo menos aquí mandamos nosotros, pero de todos modos te mando un beso enorme, enorme, enorme y espero que no me salgas de competencia, ¿eh? Porque me confundiste bastante, pero sí te voy a dar un pronóstico bien exacto para todo el territorio del país, queridísimo internacional amigo. Aquí vas a parar.